La vocación de Cristina Kahlo es generar historias que surgen de lecturas filosóficas que alimentan las formas que utiliza en su obra. Los cuerpos geométricos son recuerdos de infancia. Una constante en sus fotografías, pues la han acompañado durante sus viajes para seguir construyendo imágenes, sin importar la distancia. Las series Marco Polo es metáfora y La mirada del viajero, realizadas en 2014, se entrecruzan abordando distintos temas presentes en su trabajo creativo. La geometría, las constelaciones, la ciencia, las matemáticas, la geografía, la naturaleza y especialmente nuestro propio desplazamiento en el tiempo y en el mundo. Marco Polo es una metáfora de lo que somos todos, viajeros en el tiempo que nos toca vivir. Viajeros de las experiencias y emociones que se transforman a lo largo de ese tiempo en la búsqueda de nuevos horizontes. En estas series de fotografías, realizadas con diferentes técnicas, conviven dos acciones, la de construir la imagen y la de fotografiar. Son un homenaje de calo al conocimiento y a la curiosidad por el mundo tangible e intangible. Son una reflexión sobre el viaje y el movimiento continuo. Son un homenaje de calo al conocimiento y el movimiento continuo.